Hace tiempo que quiero decirlo, pero nunca encontré el momento Por eso te llamo amigo mío, y ayúdame a vencer el miedo Miedo de que no quiera quererme, que no me veas como mujer en tu vida Porque todos días te llevo en mi mente, porque mi mente me pide que seas mío Dile que yo le quiero, me vuelvo loca, si no le tengo, como decirle, si no me atrevo Que él es mi droga y él es mi veneno Dile tú que lo conoces, que no cojo sueño, ni de día ni de noche Que quiero tenerlo, yo lo grito a voces, cualquier cosa bonita me recuerda a su nombre Dile Gracias por ver el video